Como es? ¡Vamos! ¡Viva México! 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 El día es raro, en mi techo hay menos Podría tocarle a cualquiera de los monedos Todo se acaba, dijiste mirando No pasa nada, nos vamos de aquí ¿A dónde joder? A casa de dron, a casa de dron A casa de dron, nos vamos a casa A casa de dron, a casa de dron A casa de dron, nos vamos a casa A casa de dron, a casa de dron A casa de dron, nos vamos a casa A casa de dron, a casa de dron A casa de dron, nos vamos a casa A casa de dron, nos vamos a casa De Anshan Fusión Y ahora señores, señoras y señores para despedirnos